Bueno, esta es una decisión del Comité Provincia de hacer grandes reuniones en el interior de la provincia de Córdoba haciendo reuniones interdepartamentales como la que estamos haciendo hoy con los departamentos Río Cuarto, Juárez Selman, Roque San Peña y General Roca. Esto se hace, es la primera que se hace en la provincia, hay que destacarlo y bueno, también hay que destacar el sacrificio de nuestros dirigentes que desde la ciudad de Córdoba se están llegando aquí a esta ciudad de Vicuña Maquena sabiendo la distancia que existe y también, bueno, vamos a contar con la presencia del Intendente Ramón Mestre que a pesar de su ardua labor que tiene diariamente en la ciudad de Córdoba también va a estar presente en este plenario hoy. La idea de las autoridades del Comité Provincia es venir, escuchar la problemática y cómo están trabajando cada circuito en el interior de la provincia para después en un congreso en la Casa Radical en Córdoba Capital se puedan llevar a cabo documentos y una resolución para ver cómo está el partido para adentro hasta dónde llega la unidad partidaria que creo que todos los dirigentes queremos que salga una sola voz desde la Unión Cívica Radical para después luego empezar a hablar de futuras alianzas. ¿Su punto de vista es justamente como Presidente del Departamento, digamos así, ha hablado con los intendentes radicales dentro del Departamento? Sí, sí, nosotros tenemos un grupo muy compacto de intendentes dentro del Departamento Río Cuarto y bueno, estamos bregando por la unidad del partido aquí en el Departamento Río Cuarto para después llegar esta voz al Comité Provincia para llegar a una instancia en donde el partido esté engrandecido y compacto para poder ser cabecera de una alianza y no ser segundo en una alianza. Quiero ser bien explícito en esto, no es lo mismo hacer una alianza y tener la cabeza de la lista con gente del radicalismo, con un partido fuerte, a hacer una alianza en una supuesta división del partido en un partido débil donde tengamos que ser segundos. Ese va a ser el gran debate, traer gente de otros partidos, llegar a un acuerdo y bueno, después cuando tenga que repartir los cargos. Sí, yo creo que el gran debate se tiene que dar para adentro del partido. Yo vengo diciendo en todas las notas de que desde el disenso tenemos que armar un gran consenso con mucho peso para adentro del partido, para adentro con los funcionarios de la Unión Cívica Radical para tener fuerza para en una futura alianza con los demás partidos la Unión Cívica Radical esté como encabezando la lista y no segunda. Bien, muchas gracias. Y la última pregunta justamente hablando de alianzas en Córdoba, también seguramente una vez que se acomode el partido en Córdoba con algunas posibles alianzas ya pensando también a nivel nacional, digamos. Por supuesto, yo creo que tenemos que ir de abajo hacia arriba y bueno, una vez que se solucione el problema de Córdoba también no nos tenemos que olvidar de los circuitos. Se ha dado ya una elección en Marcos Juárez donde ha ganado la alianza del PRO y el radicalismo y bueno, yo creo que esto se puede repetir en cualquier circuito de la provincia y también a nivel nación, las autoridades nacionales también deben estar trabajando en el mismo sentido que estamos trabajando nosotros.